Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy su amigo y servidor, Padre Jorge Zárraga, misionero de Jesús y de María. Hoy martes, martes 22 de febrero, hacemos nuestra lección divina en esta segunda hora. La primera hora fue hace unos pocos minutos que la terminamos y lo hicimos de la primera lectura del día de hoy, que en este caso fue de la primera carta de San Pedro. Y en esta segunda hora hacemos la lección divina del Evangelio del día de hoy, de San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 19. Hoy, que es día de la Cátedra de San Pedro. Celebramos el 22 de febrero la Cátedra de San Pedro. Bueno, vamos a hacer este momento, no sé si me presenté, soy el Padre Jorge Zárraga, misionero de Jesús y de María. Pasos de la lección divina, es invocación al Espíritu Santo, lectura del texto, contestando la pregunta ¿qué dice el texto? Tercero, es meditación, contestando la pregunta ¿qué me dice a mí el texto? Cuarto, oración, ¿qué me hace decir el texto? Quinto, contemplación del texto, si estoy dentro del cuadro de lo que me presenta la palabra o estoy fuera. Y quinto, pues ya, el sexto, perdón, los pasos del compromiso que me mueve esta palabra que hoy estamos meditando. Muy bien, el primer paso que hacemos es la oración. Lo hacemos, pues desde una oración, que es la invocación, sabemos que es mucho más largo, mucho más complejo, ya que conlleva varios elementos importantes que llevan a un estado de vida, pero no podemos hacerlo, explicarlo siempre en cada programa, porque ya no avanzaríamos en la lección. Entonces, yo lo hago a través de una oración. Bueno, vamos a hacer nuestra oración. Que, señoras, que con mi entrada entre en la bendición y la santificación, así como bendijiste las casas de Abraham, perdón, las casas de Abraham, de Isaac y de Jacob, que del fruto del trabajo obtengan su sustento, para que en medio de himnos de alabanza te sirvan a sus hermanos. Que de bendecido y santificado sus hogares, sus casas, sus trabajos y, sobre todo, que sea el Espíritu Santo quien les guíe, les fortalezca, transforme, sane sus corazones, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Segundo paso es la lectura del texto, contestando la pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Cómo se hace? Leyendo el texto en cuestión de estudio. Luego, ¿qué sucede antes? ¿Qué se dijo antes? ¿Qué sucede después? ¿Qué se escribió después? Y luego, versículo por versículo, viéndolo, si hay notas al pie de páginas, si hay citas bíblicas, tratando de contestar la pregunta, ¿qué dice el texto? Ok, lo leemos primero del Misal, tal y como lo van a oír en Misa. Y dice, en aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesárea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, Hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Este es nuestro texto de estudio de la lección divina del día de hoy, el Evangelio tomado, pues, de estas lecturas, especialmente tomado por la celebración de hoy, que es la Cátedra de San Pedro. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a leerlo de la Biblia de Jerusalén, que tenemos aquí. Y dice así, Llegado Jesús a la región de Cesárea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Dísele es él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando, Jesús le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Hasta ahí nuestro texto de estudio. ¿Qué sigue? Vamos a ver qué sucedió antes de nuestro texto, y qué sucede después de nuestro texto. Es ubicar el texto en el contexto. Entonces, vamos al versículo 1 del capítulo 16, para leer un poquito y poder entender el texto dentro de un contexto. Versículo 10, capítulo 16, versículo 1, en adelante. Dice, Una señal pide y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Y dejándolos se fue. Los discípulos al pasar a la otra orilla se habían olvidado de tomar panes. Jesús les dijo, Abrir los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos hablaban entre sí diciendo, Es que no hemos traído panes. Mas Jesús dándose cuenta dijo, Hombres de poca fe, ¿Por qué estáis hablando entre vosotros de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni os acordáis de los cinco panes de los cinco mil hombres y cuántos canastos recogisteis? Ni de los siete panes y de los cuatro mil y cuántas expuestas recogisteis. ¿Cómo no entendéis que no me refería a los panes? Guardaos sí de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces comprendieron que no había querido decir que se guardasen de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Esto es lo que sucedió antes. Y luego nuestro texto de estudio ya dice, Llegando Jesús, o sea, van en camino y probablemente Jesús iba hablando con ellos de esto. Bueno, nuestro texto de estudio dice, Llegando Jesús a la región de Cesárea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie, bueno hasta aquí perdón, a los cielos. Y ya, ¿qué sigue después? Vamos a ver el versículo 20 y siguientes. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía de ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándolo aparte, Pedro se puso a reprenderle diciendo, lejos de ti Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mi vista Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Bueno, esto es ya ubicando el texto dentro del contexto para poder entenderlo mejor. Ahora, ¿qué sigue? Pues vámonos a versículo por versículo. Primero tenemos la perícopa que dice, profesión de fe y primado de Pedro, o sea, ser el primero. Y tenemos textos paralelos. El primero que aparece es Marcos 8. Vamos a ver el capítulo 8 de San Marcos, versículo 27 al 30. Y dice, así aparece en sus pantallas. Dice, salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesárea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Y el otro texto paralelo que tenemos ahí es Lucas 9, 18 al 21. 9, 18 al 21. Ok. Ahí, está aquí, eso es. Estando una vez orando a solas en compañía de los discípulos, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos ha resucitado. Les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contestó, el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Bueno, ya vemos las tres narraciones de Marcos y Lucas y la que presenta Mateo. Ahora sí, vámonos versículo por versículo. Dice, llegado Jesús a la región de Cesárea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? No tiene asterisco, pero tenemos dos citas bíblicas. 8, 20, también de Mateo, y 14, 2. Vamos a ver si esto se está refiriendo a hijo de hombre o al versículo 14. Déjenme checar y ahorita les digo a qué se está refiriendo Mateo 8, 20. Mateo 8, 20. Sí, ese es el término hijo de hombre. Vamos a ver Mateo 8, 20, a qué nos refiere este título. Dice, dicele Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y vemos un asterisco en la palabra hijo de hombre. Entonces, vamos a ver la nota al pie de página de 8, 20. Y dice así, Hijo de hombre es un semitismo enigmático, con dos sentidos. El ordinario es una circunlocución por hombre, ser humano, que a menudo equivalía a yo, como fórmula modesta de automensión. Por ejemplo, en el que decimos nosotros, su seguro servidor. Entonces, este es un término que se utilizaba de manera coloquial. El otro sentido, el teológico, se basa en Daniel, donde el hijo del hombre es un título que designa a un ser celeste, trascendental, quizá angélico o incluso divino, al que se le da el reino de Dios. Este ser celeste adquiere un perfil mayor en los libros apocalípticos. Apócrifos, perdón, sí, apócrifos. Bueno, son libros no reconocidos como dentro de la revelación. ¿Dónde se le identifica con el Mesías? Se trata, pues, de una expresión que se refiere paradójicamente a la humildad y a la exaltación divina, lo que origina cierta confusión. Y, de otro lado, es una clave cristológica. En el Nuevo Testamento, la expresión solo se encuentra en labios de Jesús, en cuatro excepciones, lo decían. Como automensión. En los sinópticos se refiere a la vida presente terrestre de Jesús, a las predicciones de la pasión, muerte y resurrección, a su venida como hijo del hombre en un futuro glorioso. Entonces, es un término que pudiera tener dos connotaciones, el de su seguro servidor y el otro, el teológico, que es el que está refiriéndose aquí Jesús. Y el otro, la otra cita bíblica es Mateo 14.2. 14.2. Nos dice así. 14.2. Dice. Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. Él ha resucitado entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Esto es lo que han oído los discípulos. Este ya es del versículo 14. Vamos a ver el versículo 14. Dice, ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Entonces, ya vimos este versículo 14.2, que se está refiriendo a cuando muere, Juan el Bautista y Herodes dice, no, pues este es Juan el Bautista que ha resucitado. Tenemos un asterisco en la palabra profetas, uno de los profetas. Vamos a ver el versículo 14, la nota al pie de página, que aparece aquí en sus pantallas. Dice, este título de profeta, que Jesús solo de manera indirecta y velada reivindica, o sea, no es un título que directamente él se da, pero se lo reivindica en algunos pasajes. Dice, pero que la gente le otorga claramente. Tenía valor mesiánico, pues el espíritu de profecía, extinguido desde Malaquías, debía reaparecer, según esperaba el judaísmo, como señal de la era mesiánica o en la persona de Elías, o en forma de fusión general del espíritu. De hecho, muchos falsos profetas se presentaron en tiempos de Jesús. Juan Bautista fue, sí, verdadero profeta, pero a título de precursor, venido con el espíritu de Elías, y él mismo negó ser el profeta que había anunciado Moisés. Solo Jesús es para la fe cristiana este profeta. Sin embargo, habiéndose difundido el carisma profético en la iglesia primitiva después de Pentecostés, este título de Jesús cayó pronto en desuso ante otros títulos más específicos de la cristología. ¿Qué quiere decir? A Jesús se le atribuyeron muchos títulos, o bueno, varios títulos, y uno de ellos fue el de profeta, pero como uno de los dones que se dio en la iglesia primitiva era el profetismo, ya no se utilizaba mucho este título como característico de Jesús, porque había personas que estaban profetizando. Entonces, entendemos un poquito mejor nuestro versículo. Vamos al versículo 15. Díceles él, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y tenemos Juan 6.69, otra vez Mateo 14.28 y Mateo 4.3. Vamos a ver Juan 6.69. Evangelio de San Juan, piden pan y no les dan. Esa es una canción. 6.69. Dice así. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Bueno, aquí es cuando Pedro le dice esto. Señora, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Es cuando les está preguntando, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahora vamos a ver Juan 14.28. Rápidamente, Evangelio de San Juan 14.28. Que es esa confianza cuando se da en la tormenta. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Que es cuando va a caminar. Y es esta acción de Juan, de Pedro, que le va a ayudar. Nada más que ya se me está acabando la batería. ¿Me pasas aquí? ¿Pris? Estoy ahí con la señal de batería, batería, batería. Tengo un cable río aquí. Bueno, entonces, vemos esta señal que va a ser muy interesante de reconocimiento por parte de los apóstoles, en especial de Pedro, cuando le dice a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna. Ok, 14.28 es el que leímos, ¿sí? 14.28. No tiene, bueno, al menos, no, no tiene el asterisco, no sé, aquí se lo ponen que sí lo tiene. Bueno, vámonos entonces, el versículo 16, dice, Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Tenemos un asterisco en la palabra vivo, Dios vivo. Y dice así la nota al pie de página de 16.16. A la confesión de la mesianidad de Jesús, referida por Marcos y Lucas, Mateo añade la de la filiación divina, o sea, ya no solamente como Marcos y Lucas dicen que es el Mesías, sino aquí Mateo agrega una relación de filial, o sea, no solamente es Mesías, tiene una relación de igualdad, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios vivo, o sea, no es un Dios muerto, es un Dios vivo, es muy importante. Y nos manda a Mateo 4.3, vamos a ver, Mateo capítulo 4, versículo 3, y dice así, Y acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. O sea, si eres el Hijo de Dios, que es una tentación, aquí no es un reconocimiento de, ay, te voy a adorar, sino es un reconocimiento de tentación. Vamos a ver lo que dice en 4.3, dice, El título bíblico de Hijo de Dios no expresa necesariamente una filiación de naturaleza, sino que puede indicar simplemente una filiación adoptiva y resultante de una elección divina que establece entre Dios y su criatura relaciones de una protección particular, ¿sí? O sea, ¿qué está diciendo? En el título que le está dando Pedro, sí le está diciendo como Hijo de Dios. En la prueba que está haciendo, en la tentación que le está haciendo el demonio a Jesús, él no sabe quién es él, él simplemente lo está tentando. Recuerden que Satanás no tiene la capacidad de meterse, tienta a todos y Jesús va a ser tentado. Y le pone, si eres el Hijo de Dios, pero no porque le esté reconociendo como el Hijo de Dios como tal, sino como un título, también se le decía al pueblo de Israel, se le decía a alguno de los reyes. Pero es importante entender esta diferencia. Vamos en el versículo 17, dice, Replicando Jesús le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, Porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí no tenemos asterisco en la primera parte, sino en la tema donde dice sangre, tenemos un asterisco en la palabra sangre. Entonces vamos a ver la nota al pie de página del versículo 17. Donde estamos, aquí dice, Esta expresión designa al hombre, subrayando el aspecto material limitado de su naturaleza, por oposición al mundo de los espíritus. O sea, no te lo ha revelado la carne, no un conocimiento humano, no un entendimiento humano, sino realmente algo superior a lo meramente humano. Por eso, esta designación, esta expresión, que no se lo ha dado ninguna persona con una preparación humana, o un conocimiento humano, un estudio humano, sino que se lo ha dado Dios. O sea, a nivel espiritual. Muy bien, tenemos una cita bíblica, al margen, que es Romanos 7, 5. Buscamos rápidamente la carta a los romanos, capítulo 7, versículo 5, y tiene un asterisco, donde estamos acá abajo. Ok, dice lo siguiente. Porque cuando estábamos en la carne, las pacciones pecaminosas, excitadas por la ley, actuaban en nuestros miembros, a fin de que produjéramos frutos de muerte. Tenemos el asterisco en la palabra carne. Vamos a ver la nota al pie de página de 7, 5. ¿A qué se refiere? Dice así. La carne, en su primitivo sentido, designa la materia corporal, que se opone al espíritu, el cuerpo objeto de la sensación, especialmente de la unión sexual, de la unión sexual, Judas, perdón, donde proceden el parentesco y la herencia. Bueno, la carne sirve así según el uso bíblico de basar, para recalcar lo que hay de perecedera debilidad en la condición humana. Es esa condición humana. Y aquí viene la otra parte, dice, y para designar al hombre en su pequeñez ante Dios. De ahí, el uso de expresiones como según la carne, la carne y la sangre, y carnal, para contraponerse al orden de la naturaleza, al orden de la gracia. Siendo el espíritu el don específico de la era escatológica, la carne viene a caracterizar la era antigua en oposición a la era nueva. Bueno, aquí ahí está. Entonces, no es la pasión, no es la parte humana, temporal, caduca, ni pecadora, la que le ha revelado a Simón esto, sino Dios. Vamos al versículo 18. 18, dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tres asteriscos. Primero, Pedro, iglesia y Hades. Entonces, vamos a tener tres notas al pie de página de este contexto. Entonces, vamos a ver la primera, que es 18a. Y dice así, ni el término griego Petros, ni siquiera al parecer, su correspondencia arameo Kepha, piedra, se utilizaba como nombre de personas antes que Jesús llamara así al jefe de los apóstoles, para simbolizar su papel en la fundación de la iglesia. Este cambio de nombre pudo haberse hecho antes. El caso es que el nombre que Jesús le da a Pedro no existía antes. ¿Para qué? Para dejar bien claro, pues esa autoridad, esa autoridad que ha dejado sobre Pedro y sobre sus sucesores. Y esto en cuanto a esta referencia. Ahora, vamos a la otra, que es iglesia, que es eclesia. La nota 18b dice lo siguiente. El término semítico traducido por eclesia significa asamblea y se encuentra con frecuencia en el Nuevo Testamento para designar a la comunidad del pueblo elegido, especialmente en el desierto. Algunos círculos judíos se crían el resto de Israel de los últimos tiempos, como los esenios del Qumran, denominaron así a su agrupación. Al recoger este término, Jesús designa la comunidad mesiánica cuya nueva alianza va a él a fundar con la efusión de su sangre. Y a usarlo, paralelamente, al del reino de los cielos. Ahí, perdón que lo suba, pero... Indica que esta comunidad escatológica comenzará ya en la tierra con una sociedad organizada, cuyo jefe instituye. O sea, aquí ya viene toda la denotación, toda la autoridad, todo lo que implica el Papa. Para nosotros, en Pedro y en todos sus sucesores. Lo pone como piedra, como fundamento. Y el último, el último asterisco está en la palabra Hades. Dice sobre el Hades, en hebreo el Sheol, designación de la mansión de los muertos. Aquí, a veces, nosotros utilizamos el infierno como lugar de castigo. Pero, el infierno es el lugar inferior. Y se le denominaba dos términos, Sheol y el Hades. Nosotros lo traducimos como infierno, en las dos veces. Pero, el Hades es el lugar donde reposaban los muertos, que no estaban condenados. Pero que no habían resucitado, porque no había resucitado Jesús. Y Jesús descendió a los infiernos, no al lugar de castigo, sino al lugar donde estaban los muertos, esperando la resurrección, para entrar en el reino. Entonces, por eso, dice sobre el Hades, en hebreo Sheol, designación de la mansión de los muertos. Aquí, sus puertas personificadas, evocan las potencias del mal, que tras haber arrastrado a los hombres a la muerte del pecado, los encadenan definitivamente en la muerte eterna. A imitación de su maestro muerto, descendió a los infiernos, que es parte de lo que nosotros decimos en el credo de los apóstoles. Y resucitado, la misión de la iglesia será la de arrancar a los elegidos, al imperio de la muerte temporal, y sobre todo eterna, para hacerles centrar en el reino de los cielos. Si entendimos estas dos diferencias. Entonces, hay dos lugares, un lugar de donde descansan los muertos, y otro es el lugar eterno de castigo. Donde descendió Jesús fue a ese lugar donde estaban en espera de la resurrección de Cristo. Por eso, las puertas del Hades se refiere a las puertas del infierno, del infierno donde está el castigo, donde es eterno. Ese es el lugar del Hades que no va a prevalecer sobre la iglesia. Dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Esta es la confianza de la promesa que Dios ha dado. Claro, hay que permanecer fieles a Cristo, a su enseñanza. Y por eso es mi, digamos, ocupación y preocupación, que ustedes no se dejen engañar. Que viene el fin del mundo, que la tercera guerra, que esto, que el otro. Pero, hey, sí tiene que darse muchas cosas. No sé si nos toque a nosotros o no nos toque. Lo que me interesa es que ustedes permanezcan fieles a la iglesia, fieles a la tradición de 21 siglos que tiene la iglesia. Para permanecer y para poder descubrir que no podrá ser vencida. O sea, esa iglesia fiel, fiel, que ahora estamos teniendo divisiones, y si lo hay entre obispos, entre sacerdotes, se echan los unos a los otros, que si no hay papa, que si hay papa, que si no es, que si sí es, que si este cura, que si no. Ustedes ocúpense de agarrarse fielmente de la iglesia, de la tradición, de la enseñanza, de la moral cristiana de 21 siglos, de la dogmática de 21 siglos de la iglesia, y no de, pues, estas cuestiones, porque lo único que terminamos es todo confundidos y terminamos a veces mal. Bueno, versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y tenemos un asterisco en la palabra desatado en los cielos. Vamos a ver la nota al pie de página. Dice, al igual que la ciudad de la muerte, también la ciudad de Dios tiene puertas, que no dejan entrar más que a los dignos de ella. Pedro recibe sus llaves. A él le corresponderá, por tanto, abrir o cerrar el acceso al reino de los cielos por medio de la iglesia. Atar y desatar son dos términos técnicos del lenguaje rabínico, que primeramente se aplican al campo disciplinar de la excomunión a la que se condena atar, o de la que se le absuelve desatar a alguien, y ulteriormente a las decisiones doctrinales o jurídicas con el sentido de prohibir atar o de permitir desatar. Pedro, como mayordomo, cuyo distintivo son las llaves de la casa de Dios, ejercerá el poder disciplinar de admitir o de excluir a quien le parezca bien, y administrará la comunidad por medio de todas las decisiones oportunas en materia de doctrina y de moral, lo que hace un papa. Sentencias y decisiones serán ratificadas por Dios desde los altos de los cielos. La exegesis católica sostiene que estas promesas eternas no valen sólo para la persona de Pedro, sino también para sus sucesores. Y si bien esta consecuencia no está explícitamente indicada en el texto, es sin embargo legítima si se atiende a la intención manifiesta que tiene Jesús de proer al futuro de su iglesia con una institución que no puede desaparecer con la muerte de Pedro. Y bueno, dos textos más de Lucas y Juan subrayarán que el primado de Pedro se ha de ejercer especialmente en el orden de la fe y que aquel le hace cabeza no sólo de la iglesia futura, sino también, sino ya ahora de los demás apóstoles. Bueno, con esto terminaríamos lo que es, qué dice el texto. Ahora, si ustedes me permiten lo que alcancemos, quiero ver qué es lo que los padres de la iglesia meditaron sobre este aspecto, que es muy importante. Vamos a ver, en este contexto, la confesión de Pedro referente a Jesús. Dice, ¿Quién dicen que es el hijo del hombre? Versículo 13. Y nos pone San Juan Crisóstomo. ¿Por qué razón nombra al fundador de la ciudad? Porque hay otra cesárea, la llamada es en cesárea de Filipo. Y no fue en esta, sino en aquella otra, donde el Señor preguntó a sus discípulos. Allí los llevó lejos de los judíos, a fin de que, libres de toda angustia, pudieran decir con entera libertad cuánto sentían en su interior. Esto lo dice San Juan Crisóstomo. La pregunta hecha fuera de Judea. Cesárea de Filipo se encuentra fuera de Judea, en la región de los gentiles. ¿Por qué nuestro Señor no pregunta a sus discípulos dentro de Judea, sino en los límites de los gentiles? Para advertir nuestra insignificancia como gentiles. Es por lo que preguntó en territorio de los gentiles, y recibió la confesión verdadera y eterna del bienaventurado apóstol Pedro, a quien no se lo había revelado ni la carne ni la sangre, sino el Padre Celestial. De esta forma, por su fe, los gentiles recibieron al Hijo de Dios mejor que los judíos. En efecto, en la ciudad de Cesárea fue Cornelio el primero de los gentiles en creer, junto con toda su familia, por medio de San Pedro el apóstol. Por eso el Señor no quiso preguntar a sus discípulos en Judea, porque los judíos no creían que Jesús fuera el Hijo de Dios, sino Hijo de José. Fíjense qué hermoso. Hijo del hombre, Hijo de Dios. Jesús pregunta para que conozcamos por la respuesta las opiniones exigentes acerca de Él entre los judíos, y para aprender más exactamente qué dicen los hombres acerca de Él. Y si es falso, apartemos los pretextos. Pero si son aceptables, los aumentemos. Él dijo, Hijo de hombre, para mostrar que no sólo parece serlo, sino que realmente se hizo hombre inmutable. Y además, es verdadero Dios, que no está dividido en partes, como si fuera Dios y otra hombre, sino que podemos llamarlo Hijo del hombre, sin dudar que también es Hijo de Dios. Esto lo dice Teodoro de Heraclea. Versículo 14 dice, unos que Juan el Bautista, otros que Jeremías. Bueno, quisiera irme más. La pregunta es, ¿quién dicen que soy yo? ¿Sí? ¿Para qué alcancemos? Versículo 15 dice, ¿quién dices, quién decís que soy yo? Dice el misterio mesiánico. Una vez expuesta a las distintas opiniones de los hombres respecto de Él, les pregunta qué piensan ellos sobre Él. Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pero Pedro había ponderado la intención de la pregunta. En efecto, el Señor había dicho, ¿quién dicen los hombres que soy yo? El Hijo del hombre. Ciertamente, el aspecto de su cuerpo revela que era Hijo del hombre. Pero al añadir, ¿quién dicen que soy yo? Da a entender que hay que considerar algo más de lo que se veía en Él. Es decir, que era el Hijo del hombre. ¿Qué deseaba, pues, que se pensara sobre Él? Era un misterio hacia el cual debía orientarse la fe de los creyentes. O sea, ya no es solamente lo que dicen, sino, ¿quién dicen ustedes? Ok, yo soy el Hijo del hombre, pero ¿qué más? Dice, esto lo dijo Hilario de Potier. Este otro lo dijo San Juan Crisóstomo. Dice, luego le respondieron unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremias o alguno de los profetas. Y expuesta así, y expuesta así esta errada opinión, prosiguió entonces el Señor. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Esto era invitarles a que concibieran más altos pensamientos sobre Él y mostrarles que la primera sentencia se quedaba muy por debajo de su auténtica dignidad. De ahí que requiere otra de ellos y les plantea una nueva pregunta, a fin de que no caigan juntamente con el vulgo. Y es que la gente, como le había visto hacer al Señor milagros, muy por encima del poder humano, por un lado le tenían por un hombre, pero por otro les parecía un hombre aparecido por resurrección, como decía el mismo Herodes, por ejemplo, que Juan el Bautista había resucitado. Más con el fin de apartarse a sus discípulos de semejante idea, el Señor les vuelve a preguntar, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Vosotros, es decir, los que estáis siempre conmigo, los que me veis hacer milagros, los que por virtud mía habéis hecho también muchos milagros. Es decir, es un planteamiento, ¿quién dices tú que soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo. Esto lo contesta Epifanio el Latino, dice, ¿acaso no sabía el Señor lo que decían de él los hombres? Al contrario, mediante la pregunta sacó provecho de la confesión del apóstol Pedro y a la vez que nos dejó para la posteridad un ejemplo válido de fe. En efecto, el Señor no sólo pregunta a Pedro, sino también al resto de los apóstoles diciendo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pero es uno el que responde, en nombre de todos, que es Cristo, el Hijo de Dios. Es Cristo el Rey que habría de juzgar a todo el universo. El Hijo de Dios, por tanto, Dios mismo. No, Dios y hombre a la vez, o infelices judíos y miserables herejes que ahora son extraños y luego serán castigados para siempre. Si Cristo es el Hijo de Dios, también es Dios. Si no es Dios, no es Hijo de Dios. Más puesto que Él mismo es Hijo, todo lo ha percibido del Padre como Hijo y nosotros lo debemos retener a Él de manera inseparable en nuestro corazón, porque no hay nadie que pueda escapar de su mano. Dice otro que es Cirilo de Alejandría. No dijo Pedro, tú eres Cristo o Hijo de Dios, sino el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, los dos títulos. Pues hay muchos Cristos, de acuerdo a la gracia, que tienen la dignidad de la adopción, pero solo uno es por naturaleza. Recuerden que Cristo significa ungido y los reyes serán ungidos, serán Cristos, serán ungidos. Los profetas serán ungidos. Pero este es Cristo por gracia divina, por filiación, no por unción. Él es Dios o Mesías, el Cristo, el ungido, no por adopción, sino por naturaleza, de la misma naturaleza. Por esto dijo el Cristo, el Hijo de Dios, con artículo determinado, llamándolo Hijo del Dios vivo, muestra que Él es vida y que la muerte no lo domina. E incluso si la carne fuera débil durante un corto espacio de tiempo y muriera, se levantará, pues la palabra que hay en ella, que no puede ser dominada por las cadenas de la muerte. Cirilo de Alejandría. Bueno, y luego ya viene el de las piedras que edificaré. Dice, esto no solo pertenecía a Pedro, sino que aconteció en nombre de todos los hombres. En verdad, habiendo llamado piedra a su confesión, manifestó que sobre ella edificaría la iglesia. Al dirigirse a él, se refería a su confesión y a su fe. Por eso, dirigiéndose al que primero le confesó con este título, como fruto de su confesión, le concedió este poder autoridad, que le habría de sobrevivir, refiriéndose al común y especial bien de la iglesia, que se fundamentaría en él solo. Como fruto de esta confesión, de la que participarían todos los creyentes, Cristo le dio este título de roca y estableció la iglesia sobre esta confesión. Esto es lo que dice, que la llave del reino de los cielos estará en la iglesia. La actitud que uno tenga en relación con ella, así será también en relación a los cielos. El que pertenece a la iglesia y es reconocido como un miembro de la misma es participante y heredero de los cielos. El que es ajeno a ella, cualquiera que sea su situación, no tendrá comunión con el cielo. Con estas palabras, los sacerdotes de la iglesia, obedientes, han expulsado a los indignos, pero han incorporado a los que se han hecho dignos mediante el arrepentimiento. Lo dice Teodoro de Mop Suestia. Y bueno, vienen más. Ya se nos acabó. Las llaves, déjenme darles el de las llaves. Cristo es la piedra que nunca será removida ni desgastada. Por tanto, el bienaventurado Pedro recibe el nombre que le da Cristo. ¿Qué significa? La fe estable y duradera de la iglesia. El diablo es que siempre trata de remover las puertas de la muerte. Los escándalos y las persecuciones contra la iglesia santa. Pero la fe del apóstol, que está fundamentada sobre la piedra de Cristo, también permanece victoriosa e inamovible. A Pedro se le entregaron las llaves del reino de los cielos, de forma que lo que atara en la tierra quedará atado también en el cielo. Y lo que desatara en la tierra, fuera desatado en el cielo. Ok, con esto terminamos esta, pues con meditaciones de los padres de la iglesia. ¿Qué es lo que te dice a ti? Y ahora, ¿qué te hace decir? Que no puedes ser cristiano y mantenerte firme si no conoces la fe. Para mí es esto, tienes que conocer tu fe. No te limites a lo poco que aprendes o que escuchas en la misa. Conoce, entiende, medita, descubre, estudia tu fe. Para que no te la cambien, sea quien sea, y te mantengas firme. La fe de 21 siglos que se ha transmitido. Y que se le dice a Pedro, esta es la fe en la que tú eres piedra. Y sobre esta piedra edificaré. O sea, sobre este testimonio que la iglesia ha guardado durante 21 siglos. Y por eso, cualquiera que venga y que te enseñe una cosa que no sea esto, no forma parte de la fe. Muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Terminamos, nos despedimos de la radio, pero seguimos a través de las redes y de la página con la celebración de la Santa Misa. Terminamos con esta oración que dice, Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús, por su sagrada pasión, por su presencia real y misericordiosa en la Santa Eucaristía, por el corazón doloroso e inmaculado de María, envía a tu Santo Espíritu para que por su santa y poderosa unción, nos otorgue la salud del alma y del cuerpo, protegiéndonos de toda amenaza actual o futura. Permítenos caminar bajo el manto de María, nuestra madre amorosa, tu hija dilecta y llena de gracia, junto a San José, a todos los santos cuyos méritos has reconocido y protegidos por San Miguel Arcángel y sus milicias celestiales. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación, la Santa Misa en estos momentos. Recuerden, Dios es amor y te ama.